Hoy empieza un nuevo año escolar. Deberíais pensar detenidamente en vuestros estudios de este año, ya que estos determinarán el resto de vuestra vida. A partir de hoy yo seré vuestro profesor, encantado de conoceros. Esta criatura ha destruido la Luna y destruirá la Tierra en marzo del próximo año. Lo que queremos es que matéis a este monstruo. ¡Bien! ¡Atención! Que comience el asesinato. Si seguís así, nunca ganaréis el derecho a convertiros en asesinos. Los asesinatos deben llevarse a cabo con orgullo y con una sonrisa. ¡Vamos! Si vosotros salváis el planeta, tendréis la oportunidad de conocer toda la verdad. Eso significa que tenéis la oportunidad de pasar mucho más tiempo conmigo que normalmente. Y nuestra oportunidad de matarte también aumentará. ¡Efectivamente!